La Dirección de Salud señala que cuenta con vacunas para la influenza, pero población no acude a los centros de salud. Ley que protege al adulto mayor está vigente desde el 2006, sin embargo, no se está cumpliendo. Comisión de la Defensoría del Pueblo supervisa área de psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue y del Hospital San Ramón. Músicos tacneños retiraron homenaje a Tacna con presentación Música y Bugambilas este 12 de agosto. El Gobierno Regional instala aulas interactivas en la institución educativa Modesto Basadre. Se entregaron 33 proyectores, 33 laptops y 104 netbooks.